y esto dice que estamos en vivo mi gente mi gente de info vehículos dice que está mandando dice ahí que está mandando si acabó el de novelas y acabó el de los plátanos que estaban pelando sepamos la ropa que nadie lo va a mirar señores comenzó el live comenzó el live más bacán no quizás la de carro play play mucho más y ahí vemos como la gente se está conectando pero mínimo tienen una alarma en saludos visto dice en el primero se acaba de ganar una orden de compra en el supermercado lalo que fue cerrado por la pandemia baja el tipo pero entra mucho que omar y dice llegamos señores consultores rd ahí está aquí omar y de consultores rd si usted quiere formalizar su empresa que le lleven su contabilidad una fundación ahí para deviar fondo como la pastora hay mamacita consultores de telacrea leopoldo pero no para eso saludo leopoldo él y él y dice vamos ya vamos a ver si es que tú estás como vamos a ponerlo así porque todo esto que está mirando para abajo otra vez se me olvidó la gorra hoy la de allí carlos davis saluda saludo eric buenas noches víctor dice espana andrés saludando arturo está despierto arturo está despierto señor últimamente estoy asustado que yo me dice llegué a tiempo justo a tiempo yo maría así que suelten los plátanos y las cinco ruedas de salami señores si usted no come plátano con salami con cinco ruedas usted está comiendo mal porque ningún carro anda sin respuesta si su mamá le echaste ruedas dígale mamá lo siento víctor el tipo de infovehículo dijo que son 5 4 para que ruede una de respuesta buena noche víctor por fin dice alberto muñoz hoy no tenemos sueño el manuel el manuel como que se bebió una bebida energizante eric dice jejeje primera vez alberto muñoz por primera vez señor un aplauso alberto muñoz acaba de ganar un salami de mallita sólo tiene que ir al supermercado y pagar por él y ahí te lo entregan alberto carlos david saluda o se dice líder debe su opinión de la toyota siena xl 2001 bueno jose un vehículo señores de 20 años hay muchísimas mujeres malas de 20 años que tienen tres muchachos y tigres que están en la victoria preso con 20 años ya o sea que hace mucha gente que está temado su carrera universitaria ya con apenas 20 años de la vida tienen media carrera baja por lo menos algo así o sea que con esto lo que te digo que dependerá bastante de el que la haya tenido si la ha cuidado o no para que no es un mal vehículo las piezas de toyota no que son tan baratas como la gente dice pero habría que ver las condiciones pero un vehículo que resuelve vehículo grande tiene amplio verdad no es que lo más tecnológico que hay pero toyota nunca lo ha sido pero te resuelve si está sano carvajal dice activo habla de la motocicleta jaja platina si en ese bueno carvajal no sé si tú me está hablando la única baja que yo conozco es una que tiene 250 cc señores no caballo de fuerza cc o sea no llega ni a 1000 cc que son los carros más pequeños que es una patineta básicamente con un techo no tiene seguridad no tiene acondicionado no tiene nada si usted se monta en eso y sale a la calle y le dieron un tablazo y mejor que se lo den en el motor porque quizá en el motor usted se tira y se salva eso yo entiendo que ese tipo de vehículos para que usted vea cuál es mi punto de vista sobre eso ese tipo de vehículo deberían estar prohibido es la circulación en la libre tránsito y deberían estar solamente para lugares por ejemplo dentro de la fuerza aérea yo he visto caillum que tiene una eléctrica que la utiliza la fuerza aérea o alguien dentro de la fuerza aérea como para hacer los mandados y eso en casa de campo en capcán o sea un sitio así cerrado pudiera ser para los mandados para llevar una cosa aquí pero para andar en la calle señor imagínate usted en la autopista dual de pasándole tres camiones a todos los que damos la 6 de noviembre en una cosa así y los niños que valen cinco mil y pico de dólares no dije nada buenas noches tíos de jarabacoa mi gente de villa spring house la pastora se hace de un dream para salvar las almas perdidas dejémoslo ahí vamos a ver por aquí dice leonardo buenas noches soy nuevo si usted nuevo vamos a darle todos un aplauso a leonardo yo tengo mucha gente nueva hoy leonardo se acaba de ganar un jugo de santal solamente pido al colmado y guárdale 100 pesos porque le libre y se te quedará con el menudo señor estudiando promociones de gratis aquí para que no se quejen a la marca x1 x pedro el mejor de todos los tiempos no ve que va un chivito hardwood pedro haciendo lo mejor por este país libre por libre el mejor bueno eso sí porque ahí sí tengo 200 y picasso el hijo no hay forma como bajar la año en el puesto de esto no voy a tener que trancarme con un setado la boca será y yo no como tanto no sé que lo que está pasando después de la pandemia para arriba y para arriba nada más edwin dice buenas noches adrián le dice don víctor hoy don víctor y ese adriel el cubano oye como rueda ahora el toyota señores tengo que decir que el cambio de goma para el matrix lo puso más suave la amortiguación se siente mejor porque las otras eran 50 de altura y yo la compré 45 a propósito porque las 50 como que quedaban un poquito alta para él sentía yo pues señores funcionó le puse 45 o sea 225 45 17 y el vehículo tiene una amortiguación mejor te dirá pero además es más fina debe tener una amortiguación peor no lo que pasa es que cuando son como tan 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 con el tope no pegaba pero se sentía con un poquito duro pero ahora se siente más suave el guía la amortiguación la gasolina se siente como que está hablando un poquito más digo se siente porque llené el tanque y todavía no he podido tirar el cálculo pero creo que si ahora está mucho mejor adriel dice alberto lexus l lx 470 no hablamos de marca de lujo alberto no hablamos de marca de lujo yo sé que como tú eres nuevo no lo sabía hablamos ni de marca de lujo nada racing nada off road esto para vehículos para iguales como todos nosotros ahora te puedo decir que lexus es una marca fabricada por toyota o sea que tiene un segmento premium que es la lexus no tiene mala calidad aunque hay que ver porque me imagino que ese motor tiene un alto consumo el consumo relativo señor si usted gana mucho no es nada fuera de lo común pero ya un vehículo con 14 años habrá que ver señores pero los lexus se mantienen yo quisiera que ustedes vean el que conozca de carro porque el que ve el lexus que estamos restaurando del 94 lo que va a ver un disparate de carro pero que conoce de carro y ve más allá con sus ojos espirituales se da cuenta de que el vehículo está en condiciones señores para hacer un vehículo que duró ocho años básicamente tirado en un parque y arrumbado por allá por ahí el vehículo está muy duradero la pieza picando un mosquito en los live el dios tipo de info vehículos se arranca en los live señores del único lado donde el tigre que le hable un dominicano de verdad cuando me junto con ustedes para hacer una revisión hablo con ustedes ha hecho con ustedes hago su revisión normal tranquilo para que ustedes ven yo soy un dominicano pimpón igual usted yo como espagueti y como hay gente que nada más suben cuando van a un restaurante fino puedo ir a un restaurante pero también me como mi chile de esquina mi pica pollo de los chinos puedo verme mi refresco falsificado ahí de esa marca que son media cuca de agua del río puedo comprar quizá hombre un refresco de una marca mejor puedo comprar algo mejor algo peor con esto lo que digo es que la gente mucha gente vive en las redes sociales de la apariencia ese no el tipo de infovehículo claro uno quiere darle un look más profesional siempre la página a las cosas que uno hace pero el que me ha visto en persona y ha hablado conmigo y en esto la se da cuenta que yo soy así yo no estoy fingiendo nada simplemente soy la gente que siempre he dicho pero porque nadie sube un estado por ejemplo todo el mundo hay aquí disfrutando de la belleza bendecida hoy dios es el creador pero dónde está en un resort en bávaro se fue del país con su medio con su pasaporte ahí fue pasaporte con su tic eso lo sube bien bonito bien pero ya que se levantó aquí muriendo me da un extrañimiento hay nadie lo sube yo no he visto a nadie que subí eso o que diga nada más tengo codito y no tengo ni carne que comer pero así me lo justo hoy nada no la gente sube lo bueno nada más para que crean que yo soy rico y millonario el tipo de vehículo dice la verdad diga 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 no es así en el marraco y vamos a seguir con esto dice el otro día en un auto adorno vi que estaban instalando equipo de música un carro y al dueño le dijeron que le metieron la batería más potente eso le hace daño al sistema eléctrico eso depende que es tan potente sea hemos hablado varias veces de lo que él se sea que el amperaje la potencia de amperaje del vehículo brevemente como lo largo no puedo hacer una descripción tan largo pero vaya a un vídeo que hicimos la semana pasada que se llama consejo para comprar una batería para que detalle todo ahora usted no puede ponerlo no ni tan alto ni tan bajito hacia lo loco porque entonces el alternador puede sufrir o la batería no es que te van a dañar mañana pero pues le acorta la vida útil así que pero en este país mañana va a tener un post señores de un taller de bobolo que encontraron y me lo mandaron creo que fue en villajuana para que ustedes vean que no mentira que existe bobolo ayudándole promociones a bobolo aquí de gratis no sé que estoy subiendo aquí se fue para abajo que dice brito branks saludo saludo buena noche a todos saludo brito dice manuel para turismo dentro de la zona colonial para turismo pero que fue lo que yo dije que para turismo a la baja jaja exacto algo así pero no dije para en la calle eso no es una locura jason dice es es ahora escuchado que la suzuki gran vital es gastona y que sus piezas son caras incluso usted lo ha dicho pero cuáles son los precios de sus piezas y cuál es el consumo bueno los precios de la pieza no te lo puedo decir porque eso tengo un parar en un auto un repuesto algo porque no me lo sé pero por ejemplo si un repose no es la gran vital a señores las piezas de suzuki en cualquier modelo si de otra marca te vale tres mil quizás te valga cuatro mil quinientos cinco mil pesos quizás más quizás menos que gastona bueno es un vehículo que no importa haciendo de seis o cuatro cilindros anda por los 20 bajitos en la ciudad 20 bajito 22 23 kilómetros para un vehículo ese tamaño ahora tiene calidad un vehículo que da poco problema una gente que tenga una ruta corta porque el que vive en la zona oriental por ejemplo trabaja en herrera ese vehículo le va a ser un hoyo pero una gente que vive en la chucha y trabaja en la lincoln una gente de algún pueblo que los pueblos la gente se desplaza más rápido y no buenas noches oscar dice saludo víctor tengo un coro la 2014 le dice mantenimiento hace más de si de mil millas y ahora me sale mantenimiento requerido oscar lo que pasa es que los vehículos ahora como que están locos señores con tele hace su mantenimiento no se le borra en algunos casos como la memoria y hay que ponerle un escáner y borrarlo o busque youtube porque eso me pasó con el matrix hace unos días cuando le cambié el aceite y busqué mi escáner lo puse pero no era que el escáner tenía que borrar los señores hasta viéndolo en youtube lo hubiese podido hacer porque el escáner lo que me dijo prende aquí no conéctalo presiona el cosa del odómetro para resetear aquí que si ok pum pum ya se apagó o sea que lo que me dijo el escáner un tutorial me lo pudiera haber dicho ahora en ocasiones es el mismo escáner que te lo borra entonces habría que ver creo que el tuyo debe ser similar al matrix usan el mismo motor o sea que debe ir por ahí busca tu vídeo justo recomiendo aditivo para la gasolina leonardo los aditivos he dicho aquí que son como un aspirino te duele la cabeza te lo debe verte mejor un chingo pero si tú tienes un problema en la cabeza te lo quita eso pasa con los aditivos un aditivo básicamente señores una chelcha que te puede mejorar ahora hay cosas por ejemplo hay aditivos de la transmisión que son muy fuertes que mejoran bastante pero eso aditivo de gasolina señor eso es más gastar dinero que otras cosas gente que cada vez que llena el tanque o cada quince día le he hecho un aditivo usted me pregunta a mí cuando fue la última que he hecho un aditivo le soy sincero yo tenía años que no usaba un aditivo ya hace unos como un mes atrás me estaba en la tienda y vi una oferta que el aditivo tenía como un 25 por ciento de cuentas de gasolina para limpiar inyectores lo compré y se lo echa el matriz porque nunca debe echar o sea que tampoco fue diga cuando se lo vuelve a echar bueno que yo me acuerde por ahora no tengo ganas y no tendré ganas por ahora porque eso señores no es lo aditivo de gasolina y eso y que la patilla y lo que eso es más pérdida de dinero con otra cosa buenas noches víctor dice oliver brito brents el toque de cada los jueves con el tipo el tipo el tipo de info vehículos rd señores conocí varios de ustedes en esta semana hoy me tope con dos de ustedes de de mao señores un saludo a ellos a mí yo no me gusta decir los nombres a ustedes porque yo no sé si usted quiere ser famoso no verdad pero un saludo a ellos desde mao señores mucho cariño mi gente del interior del país increíble señores la mayoría de revisiones que hacemos es del interior del país y como me dijo uno de ustedes tiene toda la lógica le dice pero para yo traer a mi bobolo del pueblo x mejor vengo aquí confiado y le pago a usted y tengo muchas revisiones señores la semana pasada me llamó una persona desde eeuu nueva york específicamente aunque para el dominicano nueva york es todo si usted se montó en un avión y va para colombia cuba canadá para solamente españa y nueva york existen dos países fuera de república dominicana bueno tres porque tenemos haití al lado y lo sabemos pero para montarse un avión para el dominicano en el 80% de los casos usted va para nueva york y el otro 20% va para españa o italia que son los otros países que la gente mencionas es decir que aquí todo el mundo se fue para nueva york pero este usuario si estaba en nueva york fíjense de coincidencia de verdad estaba en nueva york y me llamó señores diciendo que allá en nueva york hay un grupo de taxistas de uber dominicano que me siguen todos y que ellos no comprarían un vehículo que si no se lo revise el tipo de infovehículo así que yo agradezco señores el cariño de mi gente de fuera del país y de mi gente del interior que viene aquí a comprar a lo que le diga el tipo de info en favor vehículos rd y omar y por ahí saludando dice edwin la serie 2009 viene de seis o sólo cuatro cilindros cuatro cilindros edwin vamos a ver espérense el manuel dice onda cibi 2013 tres puntitos está bueno no responderle yo le dije a ustedes señor así como yo me tomo el tiempo de de responderle tomas el tiempo hacemos una pregunta el manuel porque que tú me estás preguntando ahí onda cibi 2013 pero que quiere saber quiere saber el consumo quiere saber la pieza quiere saber el precio que o sea que quiere saber exactamente las versiones que hay porque una cibi 2013 yo no puedo durar el life entero haciendo una descripción completa de un carro por favor cuando usted me hagan pregunta háganmela de manera específica para yo saber exactamente que usted quiere de ese carro así que vamos a ver que tiene tiempo falta la hora entera el mail dice buenas noches hermano víctor activo en merlin allá de la gente de as en autopark señores intentando a buscar una pieza de un toyota un honda un mizubishi un mazda veo que tiene muchas piezas de mazda y ahora del lexus tiene muchas piezas de eso no coja lucha de que buscar no le fue vaya a ese nato para y diga que le mandó el tipo de informe el tipo el tipo el tipo papá el tipo papá de info vehículos opinión del kia río 2013 ya uno sabe lo que quiere el hombre jeff el kia río bueno el que arriba hay que como que compensar la versión americana viene con un equipamiento decente pero sus motores gdi y ese motor gdi de de hyundai kia los motores de hyundai kia especialmente los pequeños porque él como que los seis cilindros han sido mejor no son de lo mejor porque son son motores que necesitan un mantenimiento y todo eso y hace falta cuidarlo y normalmente el que te lo vende no le hace eso usted lo compra tampoco lo hace y se daña pero que pase de la casa que viene con un motor que no es que de y que la gente lo compara de que touch de o hc que no es una cosa que tiene que ver con la otra porque eso significa que tiene doble árbol de leva y gdi es que tiene inyección directa es decir que son inyección multipunto mpi así que se deberá decir uno es gdi y el otro mpi ese vehículo ese vehículo yo prefiero el de la casa porque el de la casa tiene una un motor como dije que no es gdi y aunque es muy básico señores yo preferiría la parte básica en la empresa donde trabaje que he dicho aquí que trabaja en una empresa de telecomunicaciones por casi cinco años y en el departamento teníamos uno asignado en cual empresa telecomunicaciones trabajo visto porque yo sé que van a preguntar no se lo voy a decir pero claro que usted sabe cuál es entonces teníamos uno asignado fue un vehículo que yo le di candela señores para los pueblos para muchos pueblos y así el vehículo me salía bien el vehículo siempre estuvo por ejemplo una buena respuesta claro un vehículo nuevo estamos hablando en 2014 el carro era 2014 pero un vehículo que yo puedo dar fe y testimonio porque conozco varias personas que lo tienen que no es malo yo preferiría la casa a pesar de que sea más básico y les pete un ladito de pantalla hago un ajuste aquí un ajuste allí porque para evitar el susto del gd y el conoce muerto risa por algo que se conectó el tatifico ese mío 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 saludo hermano para el croce a ver drums el hombre toca la la batería en su iglesia saludo muy duro bro saludo a digo yo dije en la iglesia porque normalmente lo que yo conozco que dice dron en una iglesia pero no sé si a verles de una iglesia o eso de una banda o cuidado si de la patora que ella hoy lo andan buscando buenas noches don víctor transformado los señores conocidas later con si es later le hicimos una revisión para compra y el hombre salió montado definitivamente que muchas gracias a todos ustedes porque cada día voy conociendo los más y eso me gusta porque así nos tenemos una relación más cercana ya son diez mil y pico de primos que tengo hermano no porque suena muy lambón y que tú eres mi hermano aunque a veces yo escribiendo le digo yo el hermano lo que sea siempre que usted como mi hermano sea lambón dime primo dime primo sí porque hermano no porque no creamos juntos no la tuvo tiene el mismo apellido que yo no entonces pero dime primo que cumplimos nos sentimos bien y así yo también de uno no no lo conocen que está el amor porque si yo te digo hermano y usted un tigre de un cuarto este visto el sílambón y se buscaron un patrocino que está no cariño nos quedamos en primo a mí para que ninguno de los dos pensemos con un lambón de los otros dice al género reportándome víctor muy bien el manuel víctor un vehículo de 350 mil para financiar con cuartos recomendable al inicial lo más que tú puedas porque así paga menos de interés pero yo te diría que qué sé yo 150 mil pesos más o menos como un monto aceptable para que hagas un financiamiento de 200 a ver lo muerto de risa si la pastora lo está llamando para fiscalía rajas buenas noches visto en un saludo de puerto plata el servicio de chequeo vehículo solamente aplica en santo domingo también aplica en todo el país lo que pasa rajas me lo han pedido muchas personas para el interior pero miren lo que pasa con esto un día de info vehículo no es un día tan sencillo porque por ejemplo le voy a poner un ejemplo de hoy hoy yo me levanté fui a hacer una revisión en la mañana porque tenía una reunión de un colegio de mi sobrina que es como me pero mi hermana hable con ella ella fue ahí no tuve que ir a esa reunión pero tuve que ir a hacer una revisión en la mañana luego tuve que hacer un par de diligencias tú sabes y allí aquí creo que y en la tarde tenía otro compromiso entonces normalmente a veces yo tengo por ejemplo una revisión en el día sea mañana o tarde que alguien me pide un carro se lo estoy buscando lo voy a chequear o lo que sea a veces no tengo revisión pero tengo porque no creo que de que esto se está buscando toda la paca el tigre hace dos y tres revisiones diarias ojalá yo hacer dos y tres revisiones diarias pero no es así a veces usted se pasa tres días por ejemplo sin que tres cuatro días sin que nadie te diga nada pero de repente viene en un día tú hace dos o hace tres bien hay tu compensador con esto lo que le digo es yo estoy como sudado ahí y tengo un abanico puesto pero es que te lo nicolai donde el tigre se seca el sudor en vivo y me fue que tenía un flor y listo ahí que no me daba bien ahora sí uno hablando pero para que se le olvida que tiene calor me di cuenta ahí porque me vi como brillos como los peloteros ahora sí el caso es señor que se me hace complicado viajar al interior porque tendría que dedicarle a esa revisión el día completo y eso entonces se me hace muy complicado pero pero uno cuadrando bien lo que sea pudiéramos ver dónde es que está el vehículo y eso no he ido nunca me lo han pedido como 6 o 7 gente pero que se me complica porque eso básicamente sacarlo un día a una revisión aquí arriba ya lo respondí vamos a seguir por aquí saludo de los alca rizos hay carlos desde los alca 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 rizos don víctor en cuanto anda en esa goma bristón en la casa oye que don víctor el leite el leite como don víctor eso para viejo dime viti king que lo que viti king gomas bueno la que compré son firestone creo que es para que tengas una idea al lado del carro andan por los ocho mil pesos a mb como ocho mil doscientos pesos pero a mí me salió mucho más barata porque yo tenía una cómo se llama esto aproveché una oferta de semana santa aprovechó una oferta de semana santa en la cual yo me daban una goma gratis y me aplicaron un pequeño descuento en cada goma es decir que cada goma me salió quizás bueno imagínense cada como me salió como vamos a poner mil pesos menos más una gratis o sea que yo aprovechó una oferta bien rica por eso la compré para esa fecha aunque sabía que no le va a necesitar en esa fecha y fíjense lo que pasó se me dobló una goma entonces ahí hubo que hacerla pero ustedes saben que hay goma nueva que vale entre mil quinientos cuatro mil o sea dependiendo la compré americana no quiero guiri guiri con goma china señores ahora prefiero gomas chinas que gomas reconstruida recauchada o goma usada porque usted cae un hoyo lo que sea y se tuercen y para mí que esa goma del matrix era una goma así que compraron usada porque era la única que no era la misma marca la goma son creo que dunlop o algo así una marca buena por eso no las deje de nada se la voy a poner al lección porque están en buenas condiciones todavía no son marca mal pero hubo una que se dañó que era marca bobolística entonces esa seguro fue que se le dañó y la cambiaron y ya usted sabe se volvió a dañar entonces con conseguí otra pero ya de una marca buena creo que michelin es la que me dio lo que desreconocer que me regalaron empresario y podrás llevar al mismo número y esas son las que le voy a poner entonces con esto lo que les digo es que dependerá el vehículo dependerá la marca pero yo prefiero aprovechar una oferta así señor en semana santa en la madre le gusta poner la oferta así y dar veintipico de miles por cuatro goma nueve y no está bregando con esa goma chino esa goma usada y que que valen en dos mil dos mil quinientos pesos tenga hasta diez mil pesos en cuatro goma usar y a los ocho meses ya de esas dos hay una que está de cacará y la otra está casi torciendo no hombre y entonces usted tiene miedo de un pueblo algo así con goma vieja saludo visto tengo 450 mil que me recomienda que puedo comprar bueno si no hubiese puesto que puedo comprar al final que me recomienda yo te voy a llevar un número de cuentas para que me lo deposite sí porque será saludo visto que tengo 450 mil que me recomienda depositamos en una cuenta que puedo comprar eso depende roberto que te gusta que te gusta hay que ver tus gustos necesidades si quieres un carro si quieres una jipetica si tú quieres un vehículo pequeño compacto o sea que dame más detalles para una recomendación porque señores yo estoy seguro que en la calle mínimo 70 80 modelos de carro diferente de 450 mil pesos hacia abajo entonces hay que saber tus gustos y necesidades o carlice gracia vamos a ver qué va por aquí si vimos acción rd señores lo que están conectados mi gente este domingo tenemos una entrevista ahí en si vimos acción rd los domingos a las cinco mi vecino yo voy a las seis o a las cinco así que ustedes saben por ciento 6.9 santo domingo y 102.7 para el resto del país buenas noches distinguidos señores pero yo estoy charlatán no me puse ni la gorra ni el polochet infovehículo y que lo que me está pasando me será enamorado que estoy dios mío cuidado si usted ven una olla volando que la mujer me tiene una olla pensando que estoy enamorado de otra pero ya sabe que de ella que sabe que el hombre gobernado no puede estar poniendo a calentarse en las redes sociales vamos a decir la verdad usted pone a decir que a mí nadie me gobierna no yo soy un hombre gobernado señores porque me voy a poner discutir para después de pasar vergüenza que ustedes me ven en la calle digo con una cartera agarran una plaza no es un hombre gobernado si usted quiere seguir discutiendo de que no yo no soy gobernado yo soy el que sea mi casa no yo no sé nada mi hermano aquí aquí lo único que yo sé abrir puertas cargar muchachito verdad y claro resolver las cosas como hombre de la casa pero de que la última palabra la tengo yo claro que sí sí mi amor esa es la última palabra el sol puede dañar la pintura del carro el sol puede dañar lo que sea de ni hasta que puede matar la deshidratación ahí dice estará con nosotros el domingo dios mediante mediante dice si vivimos red si vivimos red en acción así es señor ahí tenemos un grupo de personas valiosas tres mujeres bien buena moza y un hombre bien buena moza yo asco metis señores pero y dónde estaba gatita exclusiva si usted tiene ñañara en peine nacido un ojo de pecado cualquier marca de un chele que se quedó de niño por estar fuñendo y volándose verga compra los productos de joach cosmetic que le aclaran esa piel y lo dejan como nuevo distribuye gatita exclusiva dice aquí el leite claro hermano arturo dice hola de revés coraje arturo dijo hola son las ocho y media decir que todavía está vivo lo menos ha dormido brito dicen más de 3 o 6 2012 recomendable para un viaje para iguales señores más de 3 o 6 recomendable para cualquier otra cosa son vehículos que tienen muy buen equipamiento la gente como que le corre un poco aquí a masa pero las piezas aparecen aquí tanto la pieza y todo lo carmen me van con guiri guiri entonces son buenos son buenos buen vehículo yo soy de la gente que me gusta como ese tipo de vehículos y aprovechar todo el mundo anda buscando un carro de 800 mil y yo agarro fue busco uno que valga la mitad y que parezca de más precio he hecho eso muchas veces dice aquí al gen y víctor es mucha la diferencia entre un elante 2003 y un 2015 claro hay dos años un 5 y un 3 la diferencia son vehículos sumamente parecidos no hay grandes diferencias de nada si de hecho para que tengan un dato si usted compra un elante 2013 por ejemplo el más equipado y lo compara con un 2015 que tenga menos equipamiento fácilmente el 2013 se va a ver más modelo honda civil 2006 con vibración donde lo llevo bueno mira aquí se acaba de conectar la gente de 7 de auto import vamos llevártelo para allá porque están conectados para que vean que le estamos mandando gente 7 de el centro de servicio de ellos la presidente va que casi esquina san vicente ahí tú vas a decir que te mandó víctor el tipo de infovehículo para que tenemos que sea un vaso de agua y te resuelvan bien la gente tiene como 33 cánceres ya ustedes saben para ver un canal no espera que fue esto no esto no esto dice que si aquí también lo dice lo confirmamos a que te van a resolver porque te van a resolver si vimos acciones de onda fit 2015 híbrido recomienda la compra mi gente se vimos en acción miren lo que pasa con el honda fit híbrido con el aterico híbrido no con el honda fit híbrido con los carros híbridos en general es el tema de la reventa por el tema de la batería tú lo compras ahora tienes un ahorro en combustible pero la hora de revenderlo nadie lo quiere porque la batería ya se dañaron cuesta más con motor nuevo o tiene que nadie lo quiere porque piensa que el híbrido que no se va a dañar lo que sea entonces es muy buen vehículo yo lo preferiría normal normal y hablando de eso me llegó a la mente señores recuerden que en 7 de auto import tienen una oferta oiga si usted dice que lo envió visto el infovehículo va a recibir un tintado va a recibir va a recibir un radio con su cámara y va a recibir que me fuera otra señores caramba en vivo se me fue un tintado a un juego de luces le juego de luces le tintado y el radio con su cámara y yo le voy a agregar otra aquí en vivo si usted va a comprar un carro de eso yo le hago la revisión gratis o con esto el que vaya a comprar un carro en 7 de auto import le hacemos la revisión gratis como pero es un patrocinador tuyo usted se van a coordinar pues no lo primero que hablamos hablamos y aquí están ellos que no me dejan mentir es eso vamos a hacer las revisiones de acuerdo a lo que salga de más mis revisiones yo la hago delante de ustedes para que ustedes vean y le voy diciendo mira lo que dice el escáner mira lo que dijo esto mira lo que dice lo otro para que ustedes vean que no hay ningún truco es decir si usted compra ahora para las madres un carro con la gente de 7 de auto import usted está ahorrando como 10 mil pesos porque se está ahorrando la revisión 2500 varillas se está ahorrando un tintado que por por más malo que sea son mil y pico de peso se está ahorrando un radio con su cámara que menos que usted gasta y va a un par de miles de pesos se está ahorrando un dinero sólo por comprar con ellos así que sólo tiene que avisarme para agendar la cita para que usted vaya y haga su compra con la gente de 7 de auto import en la san vicente carro japonés el señor ha recomendado miren hace mucho tiempo que estábamos detrás de un dealer de vehículos japoneses para poder tener un patrocinador ya que usted me lo pedía sin embargo no jugábamos con nadie porque veían que no había consistencia uno está muy bonito otro como que vino medio feo algunos como que eran medio informales lo que sea sin embargo la gente de 7 de auto import tienen su propio taller para darte garantía esos cambios de guía señores eso viene tremendo se hace eso tablero y eso no parece y tiene la cremallera original entonces a mí me gusta buscar los premios para ustedes fíjense como esta mañana vinieron gente desde mao señores que no es allí y el señor un saludo para ellos de verdad que me agradó bastante que me dijo he visto los doscientos y pico de vídeo que tú tienes youtube lo he visto todos y ese me comenzó a decirme cosas que ni yo me acordaba que tenía ese vídeo un señor señores estamos hablando una persona mayor y me dijo óyeme cuando usted recomienda algo yo lo compro porque usted sé que usted no anda buscando disparate y yo no iba a comprar mi vehículo si usted no lo revisaba entonces esa vamos a llamar esa confianza que están depositados nosotros esa lealtad yo trato de hacer lo mejor posible no traicionar de buscar siempre lo mejor para ustedes siempre lo mejor para ustedes en cuanto a cualquier patrocinador sea entonces ya ustedes lo saben recibimos red de buscó para normal el vía tica que me guarda un ching que si lo de comparte su normal buenas noches cuál es el precio más ademio 2007 cuál es el precio bueno se acaba anda por los 200 bajito hasta menos de 200 mil pesos tú lo puede encontrar 7 de auto en por saludando saludo visto reportando sintonía copina el baja y qué es lo que pasa con el baja ya pusieron una oferta hoy porque todo el mundo está preguntando por eso repito lo que diga al principio del live de me dale el riuán le di a play dije no recomiendo eso para la calle para para libre tránsito debería estar prohibido ese vehículo tan pequeño para libre tránsito porque sólo que tiene 250 cc no trae aire no trae nada señores eso debería ser un vehículo puede moverse dentro de casa de campo un lugar así para hacerlo mandado pero dicando país díganme es un motor con un techo y vamos a ver john lee 08 victor crees que un dealer me recibe un colorado mil japonés o me recomienda venderlo por mí por fuera señores ven a su carro le voy a explicar algo vamos a ponerlo del lado del dealer y del lado del comprador digamos que se corola tú lo ven en 150 mil pesos vamos a poner un ejemplo antes de vamos a hacer una pausa y vamos a hablar sobre infovehículos rd gracias a bobolo que nos regaló este vaso con el carro de infovehículo ya ustedes saben como hace el hijo mío cuando termina de beber la leche para que sepan que se acabó qué te puedo decir vamos a poner un ejemplo john lee tú lo ven en 150 mil pesos tú ponen un ejemplo para que no me digan tan barato o tan caro un ejemplo qué pasa yo como díaz yo como díaz yo como díaz yo como díaz por ejemplo no puedo recibir ese carro quizás en 90 mil pesos hay pero por qué tan barato en un ladrón no señor lo que pasa es que ese dile está recibiendo un vehículo de 21 años que usted no sabe los palos que le pueden dar está recibiendo un vehículo que algo deben que hacer normalmente los vehículos hay que por lo menos repintar a los bombes e corregirle algo hacerle un interior o sea ese dile le va a gastar 10 mil pesos por lo menos secar que lo recibió en 90 ya van 100 en la ya van 100 pero qué pasa ese dile fácilmente duró un par de meses para vender ese carro y él tiene que ponerle un precio similar a lo que te lo va a poder comprar la calle 150 alguien le va para tal y le va a 140 entonces él dejó de percibir 150 mil pesos o 100 mil pesos 90 mil que te lo recibió y para ganarse 30 o 40 mil pesos tuvo que esperar entonces hay que tomar esa parte de los líderes claro hay directos de carlos de 300 mil pesos que lo quieren recibir en 150 son abusadores pero ahí no hay mucho rejuego en recibir carros porque siempre hay que corregirle cosas y si me explotó en la mano a mí como diles una bomba ya me fuñe entonces mejor véndelo y ve con tu dinero además es más atractivo para hundir el señor cuando usted lleva dinero lleva a llevar un carro visto el pequeño va a poner para la ruta pariguaya que sea de 470 más o menos si es para ruta pariguaya el que te guste más porque señor una ruta pariguaya la cubre cualquier vehículo menos baja jajaja eso no lo compre que eso no tiene nada pero cualquiera el nissan note o sea pensando en el precio que tú me estás dando y sabiendo los precios pensando en un recién importado quizás un toyota paso un suzuki swift masademi o pudiera ser porque ya lo por ejemplo londa fit se disparó hay otro vehículo que se han disparado porque señora los carros han subido no solamente porque el dólar ha subido el flete ha subido en todos los países que trae un vehículo aquí oigo la gente quejándose del flete aduana la de sus reajustes a los impuestos entonces todo eso lo terminamos pagando nosotros lamentablemente porque imagínese el que compro un carro con expectativa de ganar equi monto porque el monto sostenible y entonces viene por ejemplo y me le suben 10 mil yo tengo que subirse lo al comprador porque que yo no lo puedo perder y asumirlo así no entonces esa parte hay que entenderlo los carros han subido lo que yo no entiendo porque los más viejos han subido lo recién importado yo lo entiendo pero porque un vehículo del 2007 ahora subió 30 40 mil pesos esa no lo entiendo don víctor me envió para allá a un chequeo general con cuánto ronda esto bueno eso te lo dirán ellos ya pero un chequeo general básicamente por el telescander que si yo que oye tranquilo tranquilo que esa gente trabajan a precio cómodo no te vaya a disque asustado y que no yo que además tú van parado diciendo que te mandó víctor el tipo de infovehículos no te van a dar por el cocote otra de las cosas que vi en sus precios que no tienen precios de locura sino los precios prácticamente que rondan en el mercado entonces ve pero no fue a 7 de auto import porque el auto import es el directo mande a 7d al centro de reparación que está la presidente va que antes de llegar a la san vicente si viene por atrás o entrando en la san vicente un chingo ahí está pero tranquilo yo no te puedo decir los precios porque señores yo no sé los precios los patrocinadores mismos y exactamente al menos que me digan un oferto al pero tranquilo que eso no es un cambio de aceite para negociar esa guagua te enteran veras dice buenas noches visto le escribe leandro veras la toyota for run allá la tienen americana y japonesa ser así cual recomienda hola hola leandro fíjense aquí señores la for run o cualquier vehículo que digan americana y japonesa este que en este caso en la japonesa es porque la versión de la casa latinoamericana latinoamericana porque no es la misma japonesa que usted encontraría en japón si vaya con guía cambiado y es una versión latinoamericana que se hace para traerla aquí para la delta comercial la americana siempre va a tener más equipamiento el vehículo americano viene con mucho más equipamiento ahora el vehículo japonés por lo general es más económico en combustible y hay algunas cosas de equipamiento aunque no la tiene usted se la puede poner como un radio asientos con vinil americano lo que sea cual yo recomendaría yo compraría la que aparezca más sana yo no me iría más de acá que por americano yo no lo compro yo porque hay que los vehículos americanos tienen su desventaja señores mucho bien en rivila bimbabre construido y el usted compra un vehículo de la casa y ese vehículo de la casa fácilmente tiene 60 70 mil kilómetros reales de una gente que lo tiene aquí que lo compró cero kilómetros y eso compensa arturo dice si está donde puedo ver los catálogos de vehículos por ahí mismo en 7 de auto en polvo al barrazo gracias hermano dice 7 de el primo jajaja en 7 de auto en polvo financiamos con 150 150 mil ya usted sabe señor que quiere usted quiere salir montado vaya y yo ya lo que le estamos regalando la revisión también que lo que para que no digan de que no estamos dando para las madres pero no es porque usted va a comprar para su mamá es para su mamá no sea tacaño y compre ese carro la vieja a lo va a comprar usted la va a dejar bien a que yo le doy una bola tacañazo aquí entre nosotros me incluyo porque yo no le puedo comprar a mi mamá hay que dame imagínese por el que 2010 2012 uso normal será buena opción andrés he dicho que la forest que se equivocó ford en hacer 2010 2012 porque es un vehículo que no da problema ni parece americano es un vehículo muy resistente claro está ya un vehículo que tiene más de 10 años que hay que ver sus condiciones y la cuidaron y es la pieza de ford son caras la electrónica siempre tiene sus cositas verla pero es yo pudiera decir que ahora mismo el producto de ford en los últimos 12 13 años que mejor ha salido visto en una forma de 2008 en buen estado más o menos donde anda el precio si vale la pena el precio no recuerdo porque tengo mucho como que no me preguntan por ese vehículo y como los precios han cambiado pero si te puedo decir que en ese año fue que cambió el problema de la transmisión que tenía que daba muchísimo problema la transmisión anterior o sea que no es no está mal vehículo pero gasta mucha gasolina o sea para para el promedio entre otros vehículos es su consumo es alto no es tan cómoda no diga que lo más cómodo para ese año como que se yo como que se sienten un poquito recto lo haciendo y es no sé no me lo encuentro como tan cómoda pero es un vehículo que si está sano puede funcionar no me gusta meterme en vehículos americanos de más de 10 que se yo como del 2009 para atrás no me gusta ya los vehículos americanos porque siento que pueden ser muy problemático si pudiera un empujón por lo menos hasta 2010 leonardo dice habla de los mitos ejemplo la mejor marca es la nueva bueno eso no es un mito lo que la mejor marca es la nueva la marca que está menos propensa a dañarse es la nueva eso es lo que la gente quiere decir con esto ahora ahora no significa que la mejor marca sea la nueva a no como le voy a poner un ejemplo y es lo mismo una jipeta china nueva por ejemplo que una lan cruz el 2010 que ya tiene 11 años que te contó su cosa bien por ejemplo o por ejemplo que mencionaron ahora una lx una lexus lx a que con pura china es lo mismo una camioneta marca china cero kilómetros a una por ejemplo a una toyota high lux 2011 2012 que ya tiene 10 años 11 años o sea no es lo mismo sea la mejor marca no la nueva claro la nueva no va a tener ningún rayado ningún pelado nada que corregir ningún sonido pero no lo va a tener en ese primer momento pero te lo va a dar con el tiempo sin embargo la otra te está asegurando que te va a aguantar más piña así que no es que sea un mito porque no lo considero un mito de que la mejor más que la nueva ahora si es una marca de calidad y es nueva bueno usted tiene toda la de ganar todas las de ganar brito dice y el agua de la marca infovehículos se acabaron las unidades número en aquí señores gracias a bobolo talleres bobolo nos regaló nuestro vaso de infovehículo y ahora yo quiero que usted sepa que esto es chelcha yo tengo un pote de infovehículo un termo de esos de aluminio con el logo que una vez subí un cosa que lo lleva al emisor que ahora como vamos a transmitir en los live porque ya la cabina mañana se inaugura vamos a tener una cabina se va a estar transmitiendo a través de la emisora de la página del emisor y por nuestras redes sociales también infovehículo y ahí yo voy a poner mi pote para que vean pero pero esto es chelcha para los live usted sabe que hacemos tratamos de los live o cosas de este carrito talleres bobolo necesitas que te anulen algo que te lo quiten sin ninguna precaución quieres que te elimine el termostato que te digan algo que no es ven que yo te lo daño más te limpio el trote por cualquier fallo y después te digo que no era eso talleres bobolo ubicado bajo la mata más cerca de usted seguimos aquí porque que todo seguidor de víctor quiere una es que la única respuesta que rompe cabeza señores lo que pasa es que el skate de esos años está a un precio relativamente bien una jipe tica que hemos dicho que no sale mal y la gente la quiere comprar eso es lo que pasa eso va creando tendencias fíjense que un momento llegó a ser la por ejemplo la tucson 2011 hablamos muchísimo de ella pero qué pasa en ese momento una tucson 2011 costaba 520 540 una tucson 2011 señores cuesta hasta 650 mil pesos ahora porque se disparó que es lo que yo digo porque tiene que subir tanto el precio del vehículo usado el del recién importado se entiende pero eso no la bolsa de aire del lado del pasajero delantero de un vehículo versión japonesa una función a pesar del cambio de guía si está bien hecho debe de funcionar si está bien hecho debe de funcionar ahora hay que ver dónde te hicieron ese cambio de guía por eso es que hablé de la gente de 7 de auto import porque lo tienen con cambio de guía en chile no hay de que volvieron el patio allí que viene le metió un concentrado debe de funcionar todo porque simplemente es cambiar de un lugar a otro no es eliminar castín dice visto por favor explica bien como que la gente dice que le eche el gas lento cuando no va la bomba de gas para graduar eso del tanque hay mamacita ese tema si me gustó porque ese tema yo dure años señores yo trabajé en una ocasión con un tío que tiene una paradería estamos hablando para el año 2010 que yo estaba investigando eso como encargado de la panadería y cada semana se echaban 500 gas con el 500 a 500 galones de gas y yo le pregunté eso al bombero el bombero me dijo no eso no influye porque aquí se echa rápido le digo porque yo vi que lo estaba echando rapidísimo y de ese momento yo dije vamos a ver a investigar este mito para algún momento algún día cuando yo me ponga a hablar pero en las redes sociales en la radio pues señores fui a varias bombas con vehículos de diferentes amistades mío lo llenaba rápido lo llenaba lento y te tengo una sorpresa no había ninguna diferencia el vehículo que daba 30 daba 30 el que daba 20 daba 20 no había diferencia ustedes saben que si varió un poquito el clima por ejemplo usted echa cuando está lloviendo o temprano en la mañana el gas si varía ahora no es que si usted tiene un tanque de 20 galones le da por ejemplo 400 kilómetros y lo echó en la mañana le va a dar 500 no te va a dar quizás 405 408 o sea ni siquiera un kilómetro por galón porque porque en la mañana está más frío está más denso y ok por eso lo hace eso es la noche no la noche no hay diferencia porque está frío ya afuera pero al tanque cogió solo el día entero y está caliente entonces que me diga otra cosa fácil del 2010 como yo hice comience de ahora en el 2030 hablamos hoy te estoy intentando pero la canción que le ponen cuando le ponen un lentecito y es hola víctor me daría alguna recomendación para un vehículo versión americana con 350 que no se hace vete señores porque es que tanto me están preguntando por carros deben especificaciones tú quieres un sedán tú quieres un carrito tú quieres algo porque señora hay que demasiada propuestas en cuando usted me dice un presupuesto y no me dice más nada por ejemplo por lo menos tú me decían que no se hace vete pero hay demasiadas opciones yo recomiendo ustedes busquen cinco carros que a usted le guste y me dice visto de estos cinco cuarto recomienda porque para mí es más fácil a decirle en tal precio compra tal primero porque ya los carros han subido ya iniciar los precios por ejemplo antes yo recomendaba mucho y un day el antra 2007 2010 en carros de 300 mil pesos hacia abajo pero me imagino que debe andar por los 300 y picasso ese entonces pudiera ser una opción pero hay que ver si no te gustan serán si te gustan estilo guaguito o sea que busque usted cuatro cinco opciones tres opciones por lo menos dígame visto el de esto cual me gusta más y así yo tengo una idea mejor hace una gira de revisiones para el cibao cuando tenga más de 10 pedido bueno si así yo la hago no ni con 10 está con 5 pero señores pasamos un día entero el cibao una revisión y saben que eso lo pensé hace unos días contrariamente tanta gente del cibao me están viendo revisiones que voy a tener que poner una fecha mi gente del cibao estaremos ya haciendo revisiones tal día que digo que algo así para que la gente se motiva y se agende porque caramba león lo dice mejor comprar una goma de respuesta fina que venden o una del mismo tamaño que lo haga usted en el vehículo bueno las gomas pequeñas de respuesta son gomas temporales es decir usted viene en carretera y usted se le piche una goma usted viene de bávaro parece en el primer gomero porque esas son gomas que hasta lo dice la goma no recorre a más de 80 kilómetros con esta goma a más de tantos kilómetros por hora una goma normal te da la ventaja de que tú puedes llegar a la capital y cambiarlo o sea que eso dependerá pero hay vehículos que son muy bajito lo que sea y le pesa una goma grande entonces hay que poner una fina si hay una gipeta o algo así yo le pongo la normal un poco más de seguridad hermano buena noche dice guardo que vehículo con tres filas de asiento me recomienda dame precio guardo porque así no sé muchísimo hola víctor muchísimas gracias alberto pana ni el va ni el vasito donde también lo hay ya lo enseñe el vasito se ve que estoy atrasado lo que estoy hablando el es de salud o eso depende del vehículo más información al lm exacto es verdad que la música anterior floja el carro pudiera ser porque usted está dándole durísimo y por un bombón ahí está el leite en el número antiga exclusiva muerte de risa yo seré la que le correré al mazda oye me gatillo exclusiva tiene mala suerte con semana de mi señor hay gente en la vida que nacieron para ya un día no para yuca mi esposo dice que después de ese consejo de hombre gobernado deberían dar los live diarios jajaja eso sí está buena víctor este está está charlatán hasta dejó el agua en su vehículo no está por aquí está por aquí lucerle eso es lo que me faltaba ese dinero tendrá su suki si no lo tienen te lo inventan pero claro que tienen y sahara y sahara señores recuerden si van a comprar un carro con con siete de auto import y quiere que haga la revisión tiene que escribirme por lo menos el día antes no me escriba de que víctor estoy aquí en siete de auto import y si yo estoy para managua ya vos que usted va a hacer entonces tiene que escribirme antes tiene su suki swift rs del 2015 en adelante rs no hay rs como la versión deportiva que lo que hay pero tenemos varios a holanda es por 2015 2016 que quiere saber jeffrey consumo calidad o que quiere saber a pero si tiene el vaso gracias gracias por la respuesta ni san a de adelante verdadero se de lo mismo jesús reyes venden los carros viejos más caros para poder comprar recién importados tiene lógica vitor debe ir a una para registrar el concepto de ruta para iguaya y un dato si no lo sabía lo baja cuando lo usan en la ciudad de moca para atrás y lo oye como es sí pero por lo menos moca es una ciudad más pequeña pero usted aquí dice que la autopista duarte en un baja por lo menos una ciudad como moca como un poquito más pasable pero que vamos a hacer qué precios tiene sobre si han importado información alegría pero se convirtió se convirtió el live en en 7 de auto import y aquí salimos rico todo porque 10 12 muy buena tengo una que a míralo hay un se quiere estar un testimonio un vehículo 2016 cuál será millas aceptables miren señores usted no compró un vehículo claro si es versión americana con 100 mil millas no le crean que el vehículo americano viene de dos formas o ciento y pico de miles de millas clean o a bimbau con 50 mil millas porque ese carro duró un año parado seis meses después en en una subasta tres meses para llegar y por eso que tiene poca milla yo prefiero mucha me llegó un carro clean que una banda reconstruida salió buena la mala mejor marca es la nueva buena noche líder ramón fermín señores ramón el hombre que tiene un bugatti estaba perdido gracias a víctor dice el palato yo está con la 89 se pasan hasta 170 santiago y eso es un tiro un pie para que goce yo gozo con este la y gocen gocen jajaja y ser de odio señores de la mía de la madre de chiquitico literalmente no conocemos desde pequeños conectada arturo muerto de risa y sahara muerto de risa ese carrito parece que lo pintó el hijo 8 no señores pero aquí para que se vea acá no tiene que ser así el hijo menos que tiene tres años todavía no llega a esa arte eso soy yo que ya con 30 y pico llegó ahí más veces cuando tenga 20 todavía no llega talleres bobo lo muerto de risa mi amigo merkin y dice el señor esto es un live en pareja hay también que en un lado de la cama y ser con con dos pepinos en los ojos viendo el live para que ustedes vean señores esperemos que la niña de ellos se mejoren que tenían un problemita ahí tu opinión sobre la truza en 2013 muy buen vehículo pero está muy caro últimamente le han subido mucho pero muy buen vehículo para la ciudad tiene un equipamiento aceptable no que sea lo mejor pero que se han puesto muy caras contra el forex 2012 sorrento 2012 si quieres confort vete por las flores si quieres algo un poquito que la pieza es más barata y eso vete por la sorrento kilómetros por galón de un elantra y un fin si el fin americano no llega a 40 30 y pico y el elantra 30 y pico más bajito hay una diferencia como de algunos tres o cuatro kilómetros por galón visto cómo está costando el cv 2012 anda como por medio millón y un chismán dice will be por fin llegó ese vecino un desgraciado le dañó el wifi le quitó la clave a will be visto digo vehículo nuevo del año poco equipado versus visto full equipado cuatro años yo prefiero si el del si son de las mismas marcas quizás el del año porque el año va a traer un equipamiento similar a uno de cuatro años si son marcas diferentes por ejemplo un vehículo chino contra un toyota un honda una marca más reconocida me quedaría con el viejo visto buena noche me puede recomendar un sitio serio que repara el acondicionado de mi vehículo dice gustavo foto bueno señores se acabó gustavo crema el dm para responder del suiza lo mejor vamos a ver llegó aquí señores quedan 22 segundos crema el dm gustavo para responderte mal paz el vídeo de la semana diferencia entre un vehículo japonés y un americano ojo la misma versión japonés y americano el domingo a las seis infovehículos en las radios señores ya ustedes saben y en vivo aquí por instagram por primera vez bye bye se me cuida